Música Continuamos en el especial de nutrición, hablamos de los alimentos que mayor nutriente aportan al ser humano y hoy llegamos a la vitamina C, este es un aporte que se debe consumir por obligación ya que el cuerpo humano no lo produce por si mismo La vitamina C es muy importante porque es un antioxidante ¿Qué es un antioxidante? Es un alimento que tiene la capacidad de controlar los radicales libres ¿Qué es un radical libre? Es una molécula que por procesos bioquímicos varios pierde un electrón entonces se vuelve inestable y al estar inestable empieza a atacar y destruir